Nunca te olvides de reír por Carol Hough No ocultes el sufrimiento de su vista Si no llega lo gustosamente ante él Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor Y deja que él te cure No permitas que ningún vestigio De dolor permanezca oculto de su luz Y escudriña tu mente con gran minuciosidad En busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar Pues él sanará cada pensamiento Insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo Lo expulgará de su pequeñez Y lo restituirá a la grandeza de Dios Como reafirmación de esta idea Muchas tradiciones orientales enseñan Que la felicidad y la paz de la mente Requieren la destrucción de las Basanas Definidos de diversas maneras como imágenes mentales Tendencias latentes Tendencias latentes Memorias Impresiones pasadas Y predisposiciones Es decir Las ideas autolimitantes que mantenemos Esas tradiciones primitivas Se referían a la necesidad de quemar las semillas de las tendencias El curso igualmente reitera esto como la eliminación de los obstáculos a la conciencia De la presencia del amor Todas las tradiciones sensatas de autoconocimiento Incluyen enfrentar nuestro condicionamiento temprano para ser liberados de él Restaurando así la paz de la mente Todo el mundo está leyendo de la misma página Así como las defensas de Bill eran transparentes para el autor Podemos deducir otros ejemplos de autocrítica Que aún no habían sido abandonados por sus dificultades en las relaciones Tanto antes como después de mudarse a California Como las relaciones con los demás Revelan la relación que tenemos con nosotros mismos Las molestias que experimentó Nueva York y más allá de ella Señalaban claramente los temores Y las expectativas sobre lo que creía que merecía Aunque quizás inconscientemente Cada persona difícil en su vida era una bandera roja Que señalaba su propia autocondenación Reflejando juicios que quizás no conocía o no quería enfrentar Estos se sentaban allí Mirándole fijamente Cada uno representando algunas facetas de su culpa Lo que nos quejamos de los demás Siempre indica lo que necesitamos cambiar en nosotros mismos ¿De qué se quejaba Bill? Aunque sea mínimamente Uno de sus mayores problemas Interpretado a través de las relaciones Era su objeción a ser forzado a aparecer como algo Que no era Certamente nadie puede coaccionar a nadie de ninguna manera A menos que todas las partes cooperen en ese proceso Desde su punto de vista Sentía que se le decía Quien era En vez de permitir que eso se revelara Y también que había agendas Expectativas Sobre su tener que ser de cierta manera Por supuesto Esto simplemente revelaba Sus propias expectativas Y agenda para sí mismo Que a veces olvidaba convenientemente Su ira Por no ser aceptado Por quien Era proporcionaba una pista específica Sobre su propio fracaso En aceptarse a sí mismo ¿Quién no se ha involucrado En ese comportamiento En algún momento del camino? Siempre que consientes Sufrir Sentir privación Ser tratado injustamente O tener cualquier tipo de necesidad No hace sino acusar a tu hermano De haber atacado al hijo de Dios Civil Sentía que otros le exigían algo Tratando de empujarlo En el que no encajaba Necesitaba mirar más allá De sus propias inclinaciones Si tildó A algunas personas De agresivas Podemos estar seguros De que albergaba Incluso En un estado Latente Algo de culpa O temor Por su propia prepotencia Catherine Prescott Comenta La parte agresiva De Bill Fue que quería Que todos fueran felices Si me quejaba O me sentía agobiado Él decía Vamos Huya Vamos a olvidarlo Juguemos en vez de ser Excesivamente responsables O trabajar Demasiado Y sean negativos Además Es común Que aquellos que no se honran A sí mismos Sean considerados Con todos los demás Pero no con ellos mismos Este fracaso De incluirse a sí mismos A menudo Se disfraza Como una falsa noción De humildad Catherine recuerda Por un lado Quería ser amable Decir sí Ser bueno Cariñoso y generoso Era una fuente De dádivas De pura generosidad Para todos Y cuando tenía que poner Y forzar límites Era bastante Desbastador para él Tuvo que resolver Lo que podía estar Lastimando A alguien más Y lo que le estaba Lastimando a sí mismo Trabajaba mucho con eso Podía haber escrito Libro Sobre Cuando digo que no Me siento culpable Y superar eso Fue su verdadero reto A menudo Decía Es la culpa Es la culpa Luego Había posesividad Sentía que algunos Sobre todo Helen Querían poseer Un pedazo de él Para sí mismos Bill había creado Un entorno Tremendamente restringido Y restrictivo Para sí mismo Como es evidente En la forma En que los eventos Se desarrollan Consistentemente Y siempre Intentaba liberarse De esa restricción Mientras tanto Personas Que parecían Restringirlo Aparecían a lo largo De la mayor parte De su vida Donde quiera que Vayas Ahí estás Uno de los principios Del trabajo Su carcelero interior Siempre estaba De servicio Desempeñando su papel Desde su punto de vista Subjetivo En sus relaciones Catherine Recordaba otro aspecto En el que Trabajaron juntos Salía de la pesadez De Nueva York Y era intolerante A todo lo que no era Realmente Libre, alegre y feliz Quería una experiencia Más edificante Y era bastante intolerante Y se frustraba Por la pesadez En sí mismo Y en los demás Intentaba escapar De ella Pensando Dios mío Ahora soy un hippie Es como Si saliera de la cárcel Y me recordaba De cuando Se levantó de la cama Después de su Escarlatina Era casi como Si hubiera estado Preso de niño Quería reconectarse Con el joven De 17 años Estaba más Adultificado Pues se había Saltado Ser un adolescente Despreocupado Las cadenas Se rompían Y su espíritu Finalmente Volaba libre Ese querer jugar Es quien Y lo que era Su espíritu Y por excelencia Lo hizo Hizo El trabajo Realmente Lo realizó Completamente Ni Bill Ni el resto De nosotros Podemos escapar De esta declaración Tan directa Relacionada Con nuestras Relaciones Retadoras Aprende esto Y apréndelo bien Pues con ello La demora En experimentar Felicidad Se acorta Por un tramo De tiempo Que ni siquiera Puedes conseguir Nunca odias A tu hermano Por sus pecados Sino Únicamente Por los tuyos Sea Cual sea La forma Que sus pecados Parecen adoptar Esta forma Lo único Que hace Es nublar El hecho De que crees Que son Tus propios Pecados Y por lo tanto Que el ataque Es merecido Y está Justificado En contraste Con algunas Conductas Y actitudes A las que seguía Siendo ciego Otras áreas De su descontento Eran claras Realmente Despreciaba Sus ataques De depresión Y momentos De irracionalidad Y se condenaba A sí mismo Por ellos Considerándolos Una verdadera Deficiencia De su parte Se sentía fatal Después de un Despliegue De ira Que despertaba Muchas dudas Y odio Contra sí mismo También sentía Remordimiento Por los Comentarios Que había hecho En 1982 Sobre Ken En sus entrevistas Autobiográficas Cuando Ken Leyó las notas Y le preguntó A Bill Sobre ellas Respondió De manera Muy diferente Diciendo Que ahora Se había dado Cuenta De que Ken Había le dado Una tarea Muy difícil Que había realizado Admirablemente Bajo las circunstancias Bill No solo Había desarrollado Una perspectiva Más amplia Sino que Detestaba El conflicto Tampoco Le gustaba El glamour En relación Con los campos De golf Para relacionar Deliberadamente A los ricos Y famosos De hecho No lo soportaba Cuando veía Cuando veía a la gente Alimentando Sus cebos A través De la asociación Un curso De milagros Reaccionaba Contra esto Indicando Un miedo No curado De los suyos No puedes Tener aversión A algo A menos que Ya Te sientas Culpable Por ello Según Katherine En realidad Lo odiaba Al glamour Pero sin embargo Cuando lo entrevisté Para un piloto De televisión Le encantó Y se rió de él Diciendo que Se veía bien Era tan guapo Tan carismático Y tan increíblemente Modesto Y humilde Creo que La relación De amor-odio Con el glamour Era un acto De malabarismo Para él En los primeros días De California Cuando Bill Estaba llegando A un acuerdo Con su Participación En un curso De milagros A veces Expresó Su preocupación De que sería Mal utilizado Mal entendido Tribilizado Presentado Por personas Que no sabían Necesariamente Lo que Estaban haciendo O generalmente Corrompido Discutimos esto Largo y tendido Y aunque no Fue mi experiencia Con él Otros notaron Que se enojaba Cuando la gente Usaba mal El material Predicando conceptos Que él pensaba Que eran Superficiales O incorrectos Estaba Claro que Un curso De milagros Es básicamente Un curso De autoestudio Y no le gustaba La idea De iglesias U organizaciones Formadas Para promoverlo Esto de hecho Ha ocurrido Prestando Un servicio Importante A muchos Sin embargo Continuó Cambiando su posición Sobre esto Reconociendo Reconociendo Que mientras Estuviera Apegado A que se Usara De cierta Manera No estaba Aprendiendo Sus lecciones A pesar De sus Preocupaciones Íntimas Nunca Abogó Por evitar Los valios Usos Que se le han Dado Por luchar Contra algo Ya implementado Confiando En que no Hay errores Y que el aprendizaje Puede venir De cualquier Situación Al final De su Vida Aceptó Todo lo que Se había Hecho Con el Curso Dándose Cuenta De que Ahora Tenía Una Vida Propia Y no Podía Ser Contenida Simplemente No había Forma De controlar Lo que La Gente Podía Hacer Con Él También Sentía Un poco De dolor Porque La relación Con Helen No era Como se Suponía Que Debía Ser Ella Estaba De vuelta En New York Enferma Y Enfadada Y Él Estaba En California Fuera De la Prisión Con Un Nuevo Grupo De Amigos Y Oportunidades Bill Sentía Fuertemente Que Se Suponía Que Debían Trabajar Juntos En Su Curación Así Que No Aplicar Las Enseñanzas Del Curso Con Ella Fue Una Gran Decepción Y Si Culpaba A Helen Por Eso También Se Culpaba A Sí Mismo Capítulo Diecinueve Es Evidente Por Ahora Que Las Señas De Identidad De Bill Eran Su Capacidad Casi Incomparable De Aceptar Y Apoyar A Otros Y Su Fabuloso Sentido Del Humor Invitando A Todos A Animarse Su Efecto Era La Curación De Cuerpo Y Espíritu Tanto Para Bill Como Para Los Que Lo Rodeaban A Menudo No Había Una Discusión Consciente Centrada En La Sanación Simplemente Ocurría Para Algunos Era Simplemente Estar En Su Presencia Para Otros Era Escuchar Su Voz Pero En Otros Casos Era Intencionado Que Se Produjera La Curación Nunca Nunca Decía Directamente Lo Que Pensaba Que Debía Sanar En Una Persona Lely Luquette Recuerda Una Cosa Que Aprendí De Mi Durante Ese Proceso Es Que Hay Una Maravillosa Manera Indirecta De Enseñar Y Sanar Bill Por General Nos Contaba Alguna Historia Que Ilustraba Un Punto Por Ejemplo Nunca Diría Perdona A Tu Madre Sino Que Hablaba De Algún Ejemplo De Perdón En Cualquier Circunstancia El Curso Habla Con Elocuencia Y A Menudo Sobre Nuestra Propia Necesidad De Sanar Y Por Qué Y Cómo Ese Es El Único Requisito Para Ser Verdaderamente Útil A Todos Los Demás También Enfatiza Que La Curación Relevante Es La De La Mente Y Que Con Una Mente Sanada El Cuerpo Y O La Situación San La Curación Del Cuerpo Nunca Es El Enfoque Directo Del Curso Ven Al Instante Santo Y Se Curado Pues Nada De Lo Que Recibes En Él Se Olvida Cuando Regresas Al Mundo Y Al Haber Sido Bendecido Traerás Bendiciones Contigo Así Pues Lo Único Que El Mundo Requiere Para Poder Sanar Es Tu Curación Para Nadie Que Se Adhiera A La Cosmovisión Del Dualismo Que Cree Que Es Una Entidad Separada De Prácticamente Todo El Mundo Puede Tener Ningún Sentido Esta Afirmación Pero Aquellos Que Tuvieron La Suerte De Pasar Tiempo Con Bill Lo Experimentaron Directamente Lo Entendieran O No La Comprensión Es Mucho Menos Relevante Cuando Los Resultados Se Producen Justo En El Duar Un Curso De Milagros Promete Que Mientras Practicamos El Perdón Automáticamente Nos Convertimos En Una Presencia Sanadora Para Aquellos Que Nos Rodean No Solo El Cambio De Mentalidad De Bill Le Afecto A Él Sino También A Los Que Estaban Con Él Reconoció Que El Curso Era Cerca De La Enseñanza De La Sanación Pero La Parte Sanadora Era Más Atractiva Para Él Que La Enseñanza Él Siempre Enfatizó Que La Sanidad No Estaba Ligada A Alguna Vivida Especial Sino Que Era El Resultado Automático De La Liberación De Las Quejas Un Regalo Disponible Para Cada Hombre Mujer Y Niño Que Elige Una Manera Indefensa Y Perdonadora De Relacionarse Enseñanza De Enseñanza De Enseñanza Gracias.